¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y los saludo con el gusto de siempre en esta nueva programación de parte de la Dirección General del Deporte Universitario. El día de hoy con el tema del fútbol dentro de la serie Aprende un Deporte, el deporte del fútbol, una de las disciplinas deportivas que más se practican, pues no solo dentro del ámbito de la Universidad Nacional, sino en general en nuestro país y a nivel mundial. Para ello y dar paso al inicio de esta transmisión, me da mucho gusto saludar a mi amigo Luis Bolaños de la Dirección de Deporte Representativo de la DPDU. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Un placer saludarlos a todos ustedes y el auditorio. Gracias por acompañarnos. Les prometemos que tendrán ahí un programa ágil y divertido. Muchas gracias. Bien, tenemos toda una amplia gama de invitados que estarán participando con nosotros y por cuestiones de tiempo los iré presentando de acuerdo al momento en que estarán haciendo uso de la palabra. Y para ello me da mucho gusto darle la bienvenida y con quien abrimos esta emisión al profesor Enrique Gómez Guzmán. Él es ingeniero eléctrico electrónico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y fue auxiliar técnico de la selección femenil de fútbol sóccer del 2007 al 2014. Llevó a cabo el curso de CICSET de la CONAD en fútbol y desde 2014 a la fecha es el entrenador en jefe del representativo varonil de fútbol sóccer de la Universidad Nacional. Enrique, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rodrigo. Un saludo a todos mis amigos y compañeros y todos los que sigan la transmisión. Te toca abrir esta emisión, Enrique, con la historia del fútbol, su origen y su llegada a nuestro país. Adelante, profesor Gómez, te escuchamos. Bueno, pues hay muchas, muchas, pues la historia nos marca por allí que Grecia, en Grecia, puede ser el origen con un deporte que se llamaba spiskiros. Y hay algunas evidencias de ellos jugando con la pelota, con algo, con un objeto como una pelota, pero debido a las invasiones de los romanos, ellos adquirieron este deporte, al cual, Luis, al cual ellos le llamaban arpastum y lo utilizaban precisamente para el entrenamiento de las legiones. Más adelante, en Italia, específicamente en Florencia, esta misma actividad, de ahí se genera lo que es el calcio, aproximadamente en el siglo XVI. Y consistía en un deporte más de llevar la pelota con las manos, de trasladarla con las manos. Y la manera de competir de los equipos era un tanto más violenta, más agresiva. Habían muchos derribes. Y también cuando los romanos invaden a las islas británicas, pues llevan esta actividad. Por allá se origina, o bueno, adoptan también esta actividad. Y con el paso del tiempo, más o menos, el 21 de octubre de 1863, marcan como fecha del inicio de lo que conocemos ahora como el fútbol, el fútbol moderno. Había la discrepancia porque algunos preferían jugar más llevándolo con las manos. Y otros decidieron, por espacios, sobre todo en los colegios, hacerlo más con los pies. Y en esta reunión donde se genera la asociación de fútbol, es donde se oficializan las primeras reglas. Y aquí es donde se separan, de alguna manera, lo que conocemos como el rugby, que fueron quienes prefirieron seguir llevando la actividad con las manos, llevar la pelota con las manos, los derribes. Y, en fin, toda esta dinámica que se realiza en el deporte conocido o llamado rugby. Más adelante, ya adentrándonos a lo que es el fútbol moderno, en 1886 se genera la International Football Association Board, que es quien se encarga de velar por las reglas de este deporte, todas las modificaciones que se vayan a llevar a cabo o se han llevado a cabo a través de los años. Entonces, es aquí donde deciden. Y, bueno, es hasta 1904 cuando se genera la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, aquí, curiosamente, Inglaterra no participa por sus diferencias. Ellos la habían propuesto antes, pero no lo pudieron concretar. Y participan países como Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Suecia y Suiza. Y, bueno, más adelante, en 1921, llega Jules Rimet, que es un personaje importante en el desarrollo del fútbol. Llega a la presidencia de la FIFA y él es quien impulsa, como uno de los mejores actos que hace, la creación de los torneos mundiales, de la Copa Mundial. Esto debido a que, en 1924, en los Juegos Olímpicos de París, aparecen, bueno, se han muchísimos espectadores. Se realizó la final entre Uruguay y Suiza. Y de allí también surge la idea de separar y hacer un torneo exclusivamente para el fútbol. En 1928, se realiza el primer congreso en Ámsterdam, con miras a la formación del campeonato mundial. Y es en 1930 cuando ya, por fin, se lleva a cabo la primera Copa del Mundo en Uruguay. Aquí los mundiales se llevan a cabo tres en el 1930, 1934 y 1938. Y, bueno, por el lamentable suceso de la Segunda Guerra Mundial, se ve interrumpido hasta 1950. Regresan a Brasil. Y a partir de 1950 a la fecha, pues los mundiales no han sido interrumpidos. Se han llevado a cabo cada cuatro años. Y, bueno, básicamente el fútbol se separa del rugby. Se establecen las reglas de jugar con los pies y permitiéndole solo a un jugador utilizar las manos, en este caso el portero. Y, pues, las formaciones o la evolución de la forma de juego ha sido notoria, ¿no? En un inicio con mucha influencia del rugby, era lanzar mucho la pelota a la distancia y que alguien por allá la agarrara o quien la tenía con los pies, jugar de manera muy individual. Y con el paso del tiempo, pues, se fue observando que jugando de manera colectiva, pues, se encontraban mejores resultados. Habían muchos golpes. Y luego es como la asociación, ¿no? Sí. Por ahí aparece lo de la asociación, que creo es un, por ejemplo, la palabra soccer, que se deriva de un anglicismo de a soccer, algo así como de asociadores, como asociarse. Y, pues, hacen mucho este juego de pases y de ir elaborando entre los jugadores, entre todo el equipo. Bueno, y ya un poco yendo, entrando y desviándonos hacia los mundiales, porque, bueno, de fútbol, ahí hay muchísima información. De los países más ganadores de los mundiales, encontramos que Brasil lleva cinco copas del mundo, como el primer lugar. Y en un segundo lugar están empatados Italia con cuatro mundiales y Alemania. Bueno, ahí están los años en los que consiguieron estos títulos. Y, bueno, sin generar polémica, siempre elegir a los mejores jugadores, pues, es un poco al gusto de cada quien. Y, de manera histórica, seguro que a muchos no los vi jugar, pero, bueno, por lo que encontramos de información, resultan jugadores totalmente trascendentes en el desarrollo de este deporte. Ahí está Feren Cuscas, Múngaro, Di Estefano, Pelé, probablemente de los más conocidos, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario. Cristiano Ronaldo y Messi en esta actualidad, ¿no? Y se siguen entablando polémicas largas sobre quién es y será el mejor. Pero, bueno, dejémoslo esto a cada quien al gusto de cada persona. ¿A eso iba? ¿El fútbol en México cuándo llega? Y el fútbol en México también, como en todas las situaciones de polémica, el Pachuca se propone como el primer equipo que se genera en 1901 y donde se funda, ¿no? Ahí incluso le llaman la cuna del fútbol. Está el antecedente que lo orizaba de Veracruz, pero, bueno, para evitar la polémica, sigamos en este sentido. Y aquí hay datos como importantes. En 1908 aparece la, o se forma la Federación Deportiva de Occidente de Aficionados. Esto es en el estado de Jalisco. Y se vuelve una federación muy importante porque es la primera en el país que en su estructura tiene primera fuerza, segunda fuerza, hasta cuarta, hasta cuarta fuerza, ¿no? Cosa que las demás ligas en la capital, en Veracruz, en Guanajuato, en Nuevo León, simplemente era una liga la importante. Y, bueno, todo esto era, pues, a nivel amateur. Ya para 1921, con la celebración del Centenario de la Independencia, se lleva a cabo el primer torneo, el primer torneo a nivel nacional. Y, si no mal recuerdo, allí el equipo España es el que logra el campeonato. Y, bueno, la Federación Mexicana se funda en 1927 y aún era un fútbol amateur. No sé si la expresión es adecuada, pero era un poco como estos torneos que siguen sucediendo donde vas y juegas y te empiezan a dar un dinero mínimo. Y se traían jugadores de otros estados, sobre todo en la liga de aquí de la capital. Y se empezó a fortalecer y aumentar mucho la competencia. Y, bueno, cabe mencionar que todos estos equipos que se fundan al inicio, pues, también es por la influencia de los ingleses que llegaron al país, a la minería, por ahí el de Orizaba creo que era de textiles, y, en fin, los extranjeros, los españoles. El estudio español también trajo muchos futbolistas, ¿no? También. Sí, bueno, cuando también este evento en el que llegan españoles por la guerra que estaban viviendo en su país, vienen y también empiezan a fundar, ya ellos están a fundar equipos de fútbol. Ellos ya lo realizaban con mucha anterioridad. Y, bueno, México, retomando este tema de los mundiales, participa en 10 mundiales, participa desde el 1930, me parece que en el 38 es cuando nunca no participa, porque pretendían que se hiciera el mundial en Argentina, finalmente se hace en Francia, y se, en modo de protesta, no asiste. Por allí hay otros en los que termina eliminado, si no me recuerdo, en España, 82. Tampoco fue Alemania. Alemania, Alemania en el 74. Pero desde 1994 a la fecha no ha dejado de asistir, y ya no ha sido sede de dos campeonatos mundiales, en 1970 y en 1986. 86, sí, justo es el primer país que tiene, por segunda ocasión, ser sede de este evento. ¿Te parece, Enrique, que veamos un repaso, así como acabamos de hacer este repaso histórico, por parte de, ahora sí que desde la época de piedra casi casi hasta nuestros días. Veamos con el profesor Jair Juárez Jiménez, quien es el entrenador en jefe de los representativos de fútbol femenil dentro de la Universidad Nacional, la parte femenina de la historia del balompié. Jair, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. Claro, sí, pues aquí con el fútbol femenil tenemos una historia diferente, una historia diferente. Tenemos unos primeros indicios del fútbol femenil en los años 20s, en esta década de los 20s, justo cuando va terminando la Primera Guerra Mundial, y pues a raíz de que las mujeres en Europa comenzaron a trabajar más en las fábricas, en las fábricas de municiones y demás, pues también a tomar este espacio para poder jugar, hacer los primeros intentos. Sin embargo, pues no hubo el impulso, no hubo el auge, y de ahí se hace un bloque importante de descanso, de receso, hasta los años 50s, hasta los años 50s, donde se busca un nuevo, se hace un nuevo intento por jugar, porque las mujeres comienzan a integrarse en el fútbol, pero pues deciden que es un deporte impropio del género, que no ayuda a cuidar esta parte dócil y frágil de la mujer, y entonces deciden no apoyar una liga femenil, a pesar de que los estadios se llenaban, de que llamaba mucho la atención, y tenían estadios llenos para ver un partido de mujeres, pero bueno, resultó de esta manera, y pasan 20 años más, pasan otras dos décadas, para que venga este primer mundial en Italia, donde participa México por primera vez, se juntan ahí algunos países, y hacen este primer mundial, México hace una actuación destacada, y queda en tercer lugar, queda en tercer lugar, y aprovechando este empuje, este auge que tiene México por el mundial del 70, hay un segundo mundial en el 71, donde México es la sede, México es la sede, llega a la final, llega a la final, y pues bueno, Dinamarca se hace, se convierte en bicampeón, bicampeón, gana en el 70, gana en el 71, hay un detalle con estos dos mundiales, FIFA no los avala, no son mundiales que, reconocidos por FIFA, sin embargo, son dos torneos que ayudan mucho, ayudan mucho para esta actividad casi clandestina de las mujeres, casi, así que tienen que hacerlo de esta manera, porque pues no hay un apoyo, no hay un reconocimiento oficial, no hay un desarrollo de manera institucional, formal, ni nada, pero sin embargo, se viene jugando, y después del 71, sigue, sigue en el mundo, habiendo fútbol femenil, sigue habiendo fútbol femenil por todos lados, sin, sin que tengan esta, este reconocimiento oficial, hasta que, pues bueno, es tanto el empuje, que en 1991, se organiza el primer mundial, de la rama femenil, la sede es China, la sede es China, y pues bueno, Estados Unidos comienza a hacer un, una historia, al respecto, ¿no? Estados Unidos. Comienza a labrar su historia como una potencia, ¿no? Sí, como la potencia que es al día de hoy, a la fecha van cuatro mundiales, cuatro, ocho mundiales, ocho mundiales femeniles, a partir del 91, de los cuales Estados Unidos, tiene cuatro campeonatos, incluido el último, incluido el último en Francia, 2019, donde se convierte en bicampeón, ganó en el 2015, y ahora en el 19, había ganado en 91, y había ganado en 99, no hay muchos campeones, Alemania, por ahí tiene un bicampeonato, en el 2003, y en el 2007, Noruega en el 95, gana, y Japón en el 2011, son, son los campeones, y el siguiente mundial, femenil, de categoría mayor, es una combinación de Australia, y Nueva Zelanda, ya, ya está, ya está la sede, hay, hay que destacar, y hay que mencionar, que ya también, en la rama femenil, ya hay mundiales, sub 20, sub 17, y ahora, va a haber mundial sub 15, también, no, este año, venían ya las eliminatorias, para, para el mundial sub 15, que pues lamentablemente, quedaron, ahí, pospuestas, pero ya también está el, el apoyo, para el desarrollo de, de, de esta rama, de esta rama, que, que tanto, ha empujado, y que tanto, ha luchado, y que tanto, ha buscado, y pues bueno, viene, en México, en México, mencionar rápidamente, que, pues a partir de, de todo este empuje, en 2017, se, se crea la, la liga profesional femenil, y van, cinco torneos, este era, el sexto, torneo, de los cuales, eh, tenemos, eh, como primer campeón, a Guadalajara, después gana Tigres, en el, clausura del dieciocho, gana América, en el, apertura del dieciocho, vuelve a ganar Tigres, en el diecinueve, en el, clausura, y gana Monterrey, en el, diecinueve, en el de apertura, como dato, curioso, eh, Tigres, ha jugado, cuatro de las cinco finales, ¿no? Ha ganado dos, y ha perdido dos, pero está, ahí metido, o bueno, no es un dato curioso, es un dato a destacar, que, que es un, una institución que lo ha tomado muy, muy, muy en serio, tiene un equipo muy poderoso, y pues bueno, en cuatro de las cinco finales, ha, ha estado involucrado, eh, antes de, de esta liga profesional, ha habido muchísimos intentos, ha habido muchísimas jugadoras, el fútbol universitario, el fútbol de, de estas ligas, que, que andan, que andábamos jugando por todos lados, como se podía, y trasladándonos, y moviéndonos, y ahora, la liga está compuesta de muchas de estas jugadoras, que durante muchos, muchos años, estuvieron, picando piedra, literal, durísimo, durísimo, mismo, las jugadoras que teníamos en nuestra institución, como Andrea Romero, como Valeria Miranda, que ya regresó, y anda ahí jugando, está Nagavi, está, bueno, creo que no me alcanzaría el tiempo para mencionarlo. Vamos a platicar en la emisión de, de mañana, no se la pierdan, mañana a las diez de la mañana, ahí estaremos platicando, de esa parte del fútbol universitario, que tú, que tú señalabas, gracias, Yair, por este repaso, y este recorrido, por lo que concierne a la historia del fútbol femenil, en sus orígenes, en sus inicios, y, pues, para tratar de ir ligando el tema, para que nos platique de cuándo llega el fútbol a la UNAM, con quién llega y cuándo llega, me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a esta transmisión, a Luis Eduardo de Buen Rodríguez, él es licenciado en economía, fue jugador del representativo de fútbol, el 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 fútbol, humano y coordinador precisamente del equipo femenil de fútbol sóccer en el Club Universidad Nacional. Luis de Buen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. No me veo en la pantalla, pero supongo que ya estoy. Sí me escucha, ¿verdad? Sí te escuchamos. Bueno, pues mucho gusto. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este programa con todos ustedes, gente de fútbol, especialmente con Katia, que fue jugadora de Pumits en algún momento y que empezó a ser sus pirinos como árbitro con nosotros. Si no me equivoco, ya nos platicará más cerca de ahí. Bueno, también me da gusto ver a Yair, que es uno de los pioneros del fútbol estudiantil femenil en la universidad. Bueno, me toca hablar un poco de los antecedentes del fútbol en la Universidad Nacional, en la parte estudiantil. En el año, a mediados de los años 30, había una persona muy entusiasta, que era el profesor Rodolfo Muñoz, mejor conocido como Butch, que inició el empuje del deporte en la universidad. Tuvo el apoyo de, en aquel entonces, de algún rector. Y por ahí, del año 37, buscaron crear un equipo que participara en las ligas amateur desde aquel momento. Y, pues, bueno, se inscribió un equipo a la liga. Empezaron a jugar a mediados de los 37. Les costó mucho trabajo armarlo. Imaginémonos que en aquel entonces, pues, no había una ciudad universitaria como actualmente es. Las facultades estaban dispersas por diferentes áreas de la ciudad. Y, bueno, se fue armando ya el grupo para ser aceptado en las ligas amateurs. Estuvo participando en ligas amateurs del año 1240 al año 1954, con diferentes resultados. Equipos siempre fuertes, ingeniería, derecho, por ahí creo que medicina, que era un equipo con muchos jugadores. Y participaban en diferentes ligas. Obviamente, puro estudiante formaba parte de estas selecciones. Y en el año 54, se inscribe el equipo profesional. Se vuelve profesional a partir del año 54 y era formado básicamente por estudiantes también. Curiosamente, ayer, el fin de semana pasado, se cumplieron los 66 años de que el club universidad fue aceptado como equipo profesional y estuvo en el año, durante esa cantidad de años, hasta el año 62, participando en esa liga. Formado básicamente por estudiantes. Era divertido escuchar las historias de los jugadores que lograron el ascenso. Memo Vázquez, Arón Padilla, Luis Regueiro. ¿Cómo contaban que ellos se fugaban de las clases? Iban de pinta para poder entrenar. Lo hacían por amor al arte, eran estudiantes básicamente. Pero bueno, ahí el profesor Bush fue muy importante en todo este proceso del sector amateur. Hasta que ya se hizo el fútbol profesional y se dividió. Siguió siendo, a partir del año 62, el deporte estudiantil siguió vinculado a lo que en aquel entonces se llamaba la Dirección General de Actividades Deportivas. Hoy la Dirección General de Dirección del Deporte Universitario y el fútbol profesional pues ya inició su camino como lo conocemos hoy con el equipo de los Pumas. Pero bueno, todavía hubo varios años cuando los jugadores, muchos de los jugadores seleccionados de los equipos estudiantiles formaban parte del equipo profesional. Hoy es más difícil por diferentes cuestiones de competencia y demás. Ahorita los jugadores los van recibiendo y reclutando en las fuerzas básicas de los 12 años. En aquel entonces eran selecciones estudiantiles y bueno, hoy, afortunadamente, tenemos un equipo representativo que fue recientemente campeón con los estudiantes y sé que sigue siendo un área donde entre torneos, interfacultades, los torneos de la Copa patrocinada por una empresa telefónica que todos conocemos, donde el equipo participa, se han logrado buenos resultados. Pero a grandes rasgos, esa es la historia del fútbol amateur en la universidad con los equipos representativos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Ha sido un repaso rico, breve, pero muy rico sobre cómo llega el fútbol precisamente a la Universidad Nacional. Vamos a hablar ahora y para ello vamos a hablar un poco de las reglas de este juego, de las reglas de este deporte. Y me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida esta noche a Katia Itzel García Mendoza. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Facultad, precisamente de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudia actualmente en el SUA de la Facultad de Derecho, la carrera de Derecho. Fue jugadora del representativo femenil de fútbol, soccer de 2011 a 2016. Ganadora de la medalla de oro en aquel año de 2016 con el representativo femenil. Y es árbitro profesional desde el año 2016 y orgullosamente Gafete Internacional de FIFA de 2019 a la fecha. Katia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Primero que nada, para mí es un placer. Muchas gracias a Deporte UNAM por la invitación y para mí es un orgullo estar compartiendo este conversatorio con mis entrenadores y con personas que han formado mi historia de vida, ¿no? Para llegar a donde hoy estoy. Pues casi, casi fuimos compañeros de autobús en aquel viaje a Irapuato cuando el subcampeonato de 2012. Tengo muy presente que ibas adelantito de mí ahí en aquel viaje a Irapuato para jugar la final contra Tigres, precisamente. Katia, para que nos platique sobre la evolución de las reglas de juego. ¿Cuándo y en dónde se establecen las primeras reglas del fútbol? Bueno, pues el fútbol es difícil separarlo de la historia como tal, ¿no? De la historia humana y de la historia social. Recordemos que el fútbol surge en esta dinámica del deporte moderno durante la revolución industrial, ¿no? Y lo que busca esta revolución industrial pues es que toda la sociedad esté inmersa ahora de cambie de lo rural al urbano, ¿no? Esto empieza a crear diferentes conflictos dentro de la misma sociedad y pues el deporte tenía que surgir dentro de toda esta dinámica, ¿no? Las primeras reglas de juego como tal en el fútbol se dan en un acontecimiento que se dan en la famosa taberna de Freemason en Londres, Inglaterra, donde se reúnen diferentes escuelas. Recordemos que el fútbol en sus inicios pues se jugaba en estas escuelas que ya mencionó el profesor Enrique Gómez. Diferentes escuelas que había y tenían cada una sus propias reglas, ¿no? Entonces era necesario unificar estos criterios y es en esta taberna en 1863 donde se reúnen los principales clubes de fútbol y algunas escuelas londinenses para acordar en conjunto las próximas reglas que podrían ayudar un poco más al fútbol, ¿no? En este caso se separa el rugby como ya también lo mencionaron anteriormente y solo quedan los clubes y las escuelas que querían practicar el fútbol que era el balón con el pie, ¿no? Y no con la mano. Entonces estamos hablando de una fecha como tal en 1863, ¿no? Ya posteriormente viene la institucionalización de las reglas de fútbol con el IFA. En esta presentación podemos rescatear aquí la definición de la RAE, ¿no? De deporte. Entonces el fútbol es un deporte que se sujeta a normas. ¿Qué normas? Las normas que establece el IFA que tenemos que tener muy consciente que no tienen, tienen una relación directa con la FIFA pero no es la misma organización ni institución mundial, ¿no? Entonces esto se podrían decir que son los dos, los dos inicios de las reglas de juego. Uno original que parte con estos clubes y el siguiente que es una mayor ya institucionalización de las reglas de juego. Y esa evolución se da precisamente, como dices tú, a través de que ya entra la International Board. Así es. En el momento en el que el IFA se crea en 1886, después de, si nos vamos a fechas, sería después de esta reunión que tienen estos clubes donde se forma la Asociación de Fútbol de Inglaterra, Inglaterra, perdón, la Football Association. Y el IFA es el órgano rector de la creación de las reglas de juego, el que lo modifica, el que garantiza estas reglas de juego, ¿no? Está formado por cuatro federaciones, que es la de Inglaterra, la de Irlanda. ¿Perdimos a Katia? ¿Se nos congeló Katia? ¿Me escuchan? ¿Todos estamos congelados? Bueno. Si te escuchas. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Escucho y veo bien a Katia. Yo creo que podría continuar. Ah, ok. Yo sí te escucho bien. Sí, gracias. Bueno, está formado por estas cuatro federaciones, Inglaterra, Irlanda y Escocia. ¿Y cómo funciona el IFA a la par con la FIFA? Bueno, ¿tienen reuniones anuales? ¿De repente hay reuniones que deben presentarse? Ya no. A ver, Katia, tuvimos aquí un problema técnico. Parece que se quedó pasada la transmisión, la imagen. ¿Qué nos decías? ¿Qué nos decías? Porque veo que tú estuvieras hilando. Entonces, me estabas platicando de esta cuestión de la International Board. Sí, claro. Que en su creación está formada por cuatro federaciones, Inglaterra, Irlanda, Estos y Gales, que trabajan a la par y en enlace con la FIFA para la creación de las reglas de juego y cómo funciona. Bueno, pues cada una de estas cuatro federaciones tiene un voto a la hora de elegir nuevas reglas de juego o modificación. Y la FIFA, que actualmente tiene 207 federaciones nacionales en colaboración dentro de la FIFA, pues tiene cuatro votos. Estos cuatro votos representan totalmente a esos 207 federaciones nacionales que están inmersas dentro de la FIFA. Entonces, para que una regla se pueda modificar, para que se pueda crear una nueva regla o pueda haber estos cambios, por ejemplo, el surgimiento del VAR, tiene que ser aceptado por tres cuartos de esta... De esta... De los que lo conforman. De los que se hace, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, para que se aceptara el VAR, ¿ahí tuvo que haber ese consenso, esa votación? Así es. Tiene que haber un consenso y después viene el periodo de experimentación, ¿no? Una regla no se implementa solo porque de repente se le ocurrió al IFA, sino tiene en esta reunión que es aceptada por esas tres cuartas partes de los participantes y después tiene un proceso de experimentación. Y ahí la FIFA elige en qué países justo con el IFA. Oye, Katia, para darle un poquito de celeridad a esto y tratar de abordar lo más que podamos, en esta parte de la evolución de las reglas que nos platicabas, este... ¿Cómo... Finalmente esta cuestión de la pandemia ha venido también a modificar un poco, ¿no? Con la cuestión esta de los cambios que ahora son permitidos, este... Las pausas que hay para hidratarse. A lo mejor no están contenidas ya dentro del reglamento de fútbol como tal, pero se está dando, se ha dado esto. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, claro. Recordemos que, pues, hay cosas extraordinarias que hacen cambiar la realidad como tal, ¿no? Y el fenómeno del deporte y del fútbol en específico también se tiene que cambiar. La FIFA, para ayudar a todo este... a este surgimiento de algo que nadie se imaginaba, crea... bueno, lanza una circular que no es propia en las reglas de juego, pero es una circular que lanza directamente el IFA, en donde modifica estos sustitutos que va a haber dentro de un partido, ¿no? Si antes teníamos tres cambios máximos, en este periodo por la pandemia que hemos pasado todos, se van a tener cinco cambios en tres oportunidades, ¿no? Tres oportunidades sin contar el medio tiempo, y esto es para ayudar y garantizar el buen espectáculo, para garantizar la salud de los propios jugadores por sus entrenamientos. Algunos tienen que parar, si salen positivos en las pruebas, etcétera. Entonces, esta es una forma en la que el IFAP dice, yo colaboro para que el fútbol siga siendo el espectáculo que ha sido antes de esta pandemia, ¿no? Y no dudemos que muchas de estas determinaciones probablemente más adelante puedan ya llegar a ser tomadas en cuenta para que queden plasmadas ya dentro del reglamento, ¿no? Y lo cual yo no vería mal. Quizás esa cuestión de los cinco cambios quizás no la vería yo tan mal de que se empezara a implementar, ¿no? Pero bueno, eso sería tema quizás para otro programa, para hablar más a fondo de las reglas. Katia, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saludarte. Me siento honrado y orgulloso de ver los éxitos que estás teniendo dentro del ámbito ya del fútbol profesional a través del arbitraje. Y bueno, pues es un gusto poder contar contigo en esta transmisión. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro buen amigo Horacio Carrasco para que nos hable de la estructura del fútbol dentro de la Dirección General del Deporte Universitario. Horacio, quien es licenciado en Economía, exárbitro profesional también, ex colega tuyo, Katia, del 82 al 94 fue árbitro profesional el buen Horacio. Y actualmente desempeñándose en la coordinación del programa de entrenadores de alto rendimiento de la Dirección General del Deporte Universitario en este programa con ADE-UNAM. Horacio, bienvenido, buenas noches. Para que nos platiques cómo está organizado el fútbol dentro de la UNAM. Tu micrófono, Horacio, por favor. Buenas noches a todos los invitados, Luis de Buen, Katia, Enrique, Jair, Luis Bolaños y al público en general que nos acompaña en este conversatorio. Yo creo que la estructura del fútbol universitario de la UNAM, de la Dirección General, tiene un poco de historia porque para 1962 es la Dirección General de Educación Física donde comienza una estructura para el fútbol que ya nos platicó Luis de Buen, donde se hace la separación del fútbol profesional y el fútbol estudiantil. Para 1973, con una propuesta, se crea la Dirección General de Actividades Deportivas y con una propuesta de Mario Velarde, se conforma, se conforma lo que es la verdadera estructura actual del fútbol estudiantil. Rama femenil y rama varonil. Está la superior, media superior, extensión y pumitas. Se practica, los equipos representativos lo juegan, lo disputan en lo que es el conde, las universidades, estatal, regional y nacional y también actualmente en el campeonato universitario Telmex Telcel. Es un evento sustancial, ese evento, pero nuestro propósito fundamental es la participación en las universidades que convoca el conde. La estructura que tenemos actual de equipos representativos, está el campus EU, el equipo representativo de la UNAM, que por ahí ya tenemos un equipo sub-20, y en las facultades, porque hablo de, perdón, me quiero regresar un poco, a mi noción 74-75, en esta propuesta de estructura, mi noción 74-75, aparecen las FES en aquel... Claro, es muy importante mencionar a la FES. Desde ese momento se crean los equipos representativos de la FES y entonces existen actualmente, y desde aquel momento empieza esta evolución y hay entonces, en este momento, seis equipos representativos, uno en cada FES y uno en el campus ciudad universitaria. Para el caso de los representativos de superior, está el caso de que los de CU compiten por la Ciudad de México, por llamarlo de alguna manera, y los que están ubicados, los campus de las FES que están ubicados en el Estado de México, se eliminan con entidades del Estado de México. En el Estado de México, sí. Zaragoza es el otro equipo que participa en el Distrito Federal. Este, posteriormente, el siguiente nivel son los torneos interfacultades, en el que participan, sistosamente también, las FES y las 17 escuelas y facultades. El nivel, fíjate bien, el nivel del equipo de las facultades, los equipos representativos de ingeniería, derecho, economía, etcétera, las 17 facultades juegan al nivel de las cinco facultades de las ENES. Ese es el torneo interfacultades que existe. O sea, aparte de ser equipos representativos en las FES, participan en nuestros juegos interfacultades. Esto es la participación en lo superior. Ah, todavía hay algo más. Los torneos interiores de facultades. Todas las facultades, en general, tienen torneos interiores de fútbol, y los que no alcanzan a jugar el fútbol, Asociación 11, juegan fútbol 7, fútbol rápido, fútbol sala. De eso te quería preguntar también, Horacio, para darle más celeridad, porque acuérdate que el tiempo nos va comiendo. Las otras modalidades también del fútbol que se practican dentro de la institución. Rápidamente, la media superior tiene en las escuelas nacional preparatorias, nueve escuelas nacional preparatorias, cinco CCHs, y lo que se llama DEGIRE, que es escuelas incorporadas. El sistema incorporado. Existe un torneo interprepas, un torneo CCHs, y también existe el torneo de DEGIRE. Los equipos, hay equipo superior, también hay equipo superior. Aquí en Ciudad Universitaria, un mayor, un juvenil mayor y un juvenil menor. Y, bueno, un femenil menor también. Las otras modalidades. La rama femenil, las otras modalidades del fútbol, nada más, ahí nos quedamos en... Ah, existe, existe, sí, claro. Vamos a comentar rápido que también hay fútbol rápido. Fútbol rápido, fútbol 7 y fútbol sala. Son deportes del fútbol que se practican dentro de la universidad. Y, como sabemos, es amplio el bagaje, como ya hemos platicado con nuestros entrenadores de los representativos, tanto Yair como Enrique, y ya lo mencionas tú, la pirámide, la escalera va desde Pumitas hasta el representativo superior de la universidad. Y, precisamente, precisamente, para hablar de lo que me parece es una de las organizaciones más entrañables con que cuenta no solo la Dirección General del Deporte Universitario, sino la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, precisamente, la organización Pumitas de Fútbol Soccer, de Fútbol Asociación. Y, para ello, pues, qué mejor que su presidente, su actual presidente, Luis de Buen, nos platique, precisamente, sobre el origen de Pumitas dentro de la universidad. Luis, por favor. Otra vez, ¿qué tal? Otra vez, nuevamente. Y, gracias, no sé si van a compartir allá, si no les voy platicando. Ahorita que escucho lo que comentan. Si lo puedes compartir tú, porque Luis está teniendo algunas dificultades con la transmisión. Yo lo puedo compartir, denme un segundo. Vamos a, voy a pedir permiso para que me dejen compartir pantalla. Ya me están dejando compartir pantalla, a ver, ahí voy. Ahí estás. Ahí estoy. Bueno, déjenme ampliarla, pues, bueno. Gracias otra vez. Bueno, después de escuchar todo lo que han comentado, Jair, Pique, Katia, y pienso lo que Pumitas ha sido. La historia de Pumitas es la historia del, va muy pegada a la historia del fútbol de la Universidad Nacional. En el año 1976, el maestro Marco Aurelio Torres Sache, junto con otras personas, básicamente académicos, gente de la UNAM, en aquel entonces, en el año 76, se creó lo que es la dirección de deporte universitario. Eran sus inicios con el doctor Cadaval, el lector era el doctor Soberón. El maestro Torres Sache fue maestro de mérito por muchos años y es responsable del sonido local. Tenía a sus hijos pequeños y se decidió reunir a un grupo de jóvenes agresados, bueno, agresados con hijos pequeños a jugar fútbol. Y surge Pumitas con la intención de promover el deporte con los hijos de los universitarios en un ambiente sano. Y bueno, la historia nos ha permitido cambiar un poco los procesos en cuanto al objetivo final. En un principio estaba vinculada la UNAM, el equipo profesional, incluso el sindicato, el STUNAM que empezaba a formarse, entonces hubo ahí una serie de luchas y discusiones y finalmente se quedó con una estructura deportiva con un enfoque más académico formativo que de competencia. Lo cual está debidamente asentado en su lema de convivir más que competir. Tres momentos importantes dentro de la vida de Pumitas, Luis. Pues mira, de los momentos importantes es cuando fue la definición de los objetivos, como te decía, había gente que quería que fuera competencia, que fuera parte de las fuerzas básicas. Había gente, a mí tocó ser fundador, yo jugaba en la reserva de los Pumas en ese año, en el 76. Me invita Memo Vázquez. Siempre me ha gustado trabajar en la formación, trabajar con los niños. Y la lucha era entre formación y competencia. Afortunadamente ganó la formación. Yo creo que la definición de esas reglas, Mario Velar, tuvo mucho que ver en ese proceso. Él fue de los primeros especialistas en FIFA, en deporte infantil. Ajustar las reglas al tamaño de los niños, adaptar las canchas, quitar en algunas categorías. Empezamos desde los seis años, hoy tenemos niños desde los tres. Segundo momento importante es cuando se incluyeron a las niñas. Además, la primera niña fue esta Camile Estefan, que fue la primera niña que ingresó a los siete, ocho años. Fue todo un tema. Muchos papás se veían un poco molestos porque una niña jugaba contra sus hijos y les ganaba. Y algunos se fueron a jugar a otros lados donde eran niños con niños. Nosotros fuimos pioneros en eso y el maestro fue un ejemplo importante. Además, cuando empezamos a aceptar a gente con capacidades diferentes, hoy tenemos un monitor que es Pablo Jiménez, que empezó como jugador hace cerca de 20 años. Hoy es monitor y hemos recibido gente con capacidades diferentes y juegan igual con todos. No son excepciones, son diferentes. En el campo ha sido una enseñanza para todos. Aprendemos más los que creemos ser gente normal, completa. Estos muchachos, sobre todo con síndrome de Down, que han participado con mucho éxito y con el gusto de decir que han desarrollado, como Pablito, su vida alrededor de Pumitas. Y el tercer momento es cuando se firmó el convenio con la UNAM. Las instalaciones nos las prestaba la UNAM, pero hace cerca de 30 años teníamos una cantidad suficiente de gente que con sus aportaciones permitió hacernos autosuficientes e incluso permitió que mudáramos nuestras instalaciones del campo 1 a las instalaciones que tenemos hoy, que son más de 120 mil metros. Aportamos dinero para el deporte universitario, hemos apoyado en diferentes momentos con uniformes, con apoyos a los viajes y demás, porque sabemos que el objetivo de la UNAM básicamente es la formación de estudiantes. El deporte es importante, pero en un momento entre la investigación y la formación académica y el deporte, primero está el tema de la investigación. Entonces, Pumitas se ha vuelto un elemento importante en ese apoyo y en la formación, sobre todo en la formación de gente, niños que llegan desde los 3 años y que son profesionalistas exitosos el día de hoy. Como lo platicábamos con Katia y con nuestros entrenadores, pues estamos viviendo momentos sumamente difíciles y complicados por esta cuestión de la pandemia, Luis. ¿Qué sigue para Pumitas después del COVID-19? ¿Qué sigue para Pumitas después del COVID-19? Pues sí, mira, el futuro no es solamente Pumitas, yo me imagino que los entrenadores, tanto Yair como Quique, deben estar pensando en que sigue ahorita después de seis meses de haber parado. Nosotros llevamos seis meses sin actividad, vivimos de las aportaciones del tema, pero hay una parte que nos preocupa mucho, que es la seguridad de los niños, que regresen en mejores condiciones. Entonces, esperemos que por el bien del deporte y por el bien de los niños y los jóvenes, el semáforo verde llegue pronto, porque la UNAM es lo que nos dice que a partir de que se tenga semáforo verde, y no sé si sea cuando tengamos la vacuna o cuando se tenga las medicinas, pero en ese entonces regresaremos. Queremos asegurar las condiciones sanitarias para todos, como seguramente será en todo el deporte universitario, y recuperar la confianza, que la gente se sienta confiable en salir a la calle, en salir a jugar, en hacer ejercicio, en estar al aire libre, que sabemos que es una actividad que es muy importante para el desarrollo de nuestros niños y niñas, y obviamente ahorita cuando vemos a todos los regresados que son adultos de bien y que son gente que sigue haciendo deporte, pues lo que viene es tratar de rescatar, regresar a esa base, y pensamos que por lo que ha sido Pumitas históricamente, mucha gente que ahorita está en otras opciones va a venir con nosotros, y mucha gente que no hace ejercicio y que sus hijos van creciendo, nos van a buscar, entonces queremos seguir siendo la mejor opción de formación del deporte a raíz del fútbol. Ahorita hacía una reflexión, cuántos, me gustaría que me dijeran por ahí, cuántos deportistas hay en la universidad que juegan fútbol de diferentes formas, son, no sé si 10 mil, entre interfacultades, Pumitas y demás, entonces el fútbol, lo cual me da gusto ser parte de eso, pues nos permite a nosotros como Pumitas ser la primera semilla para inculcar ese gusto por el deporte. Entonces, le agradezco mucho el espacio, agradezco a la UNAM y a esta dirección de la oportunidad de estar con ustedes, y saludo a todos mis compañeros en el conversatorio. Gracias Luis, muchas gracias, esta organización Pumitas en donde los niños tienen su primer encuentro o toque con la Universidad Nacional Autónoma de México a través del deporte como lo es el fútbol. Quiero darle la palabra a Luis Bolaños para que nos platique brevemente, rápidamente, porque el tiempo se nos agota. Nos estamos acabando. Sobre el fútbol dentro de las FES. Es impresionante, definitivamente, como decía el maestro de Buen, el fútbol tiene cabida en todos lados, en las FES no es la excepción. Las FES, que participan de manera independiente en Conde, y también tenemos ya presencia de fútbol en la CENES, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que tenemos en Mérida, que tenemos en Juriquilla, que tenemos en Morelia. En todas ellas se practica el fútbol, eso es definitivo. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos llegando al final de esta emisión, de esta transmisión. No quisiera despedir sin antes algún último mensaje de despedida y agradecerle, por supuesto, a cada uno de ustedes. Enrique Gómez Guzmán, muchas gracias por haber participado con nosotros esta noche, Quique. Sí, bueno, aprovecho solo para una frasecita que robamos a Jorge Valdano, que dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y en este momento con la pandemia creo que nos lo hace notar, sobre todo a las personas que disfrutamos y amamos esta actividad. Y estamos a la espera de poder realizarla nuevamente con todas las medidas de seguridad y sin correr riesgos. Y bueno, agradecer a la Dirección General de Deporte Universitario este espacio y pues un saludo a todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Yair Juárez, entrenador del representativo femenil de fútbol, soccer. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias a ustedes. No quiero redundar en agradecer a todos. Pero qué bueno que se generan estos espacios. Qué bueno que consideran el poder platicar un poquito de fútbol femenil. Y estamos para servirles un gusto y un placer compartir con todos los que estuvieron aquí en el conversatorio. Gracias. A mí me gustaría, Yair, y no voy a cejar en el intento de que tengamos un programa exclusivo de fútbol femenil con muchas de las exjugadoras que tú tuviste y que hoy están destacando como Katia en el ámbito del arbitraje o en algunos equipos profesionales de fútbol. Me comprometo a que en algún momento llevemos a cabo esa emisión. Ojalá que se dé y con gusto, con gusto colaboramos. Gracias, Yair. Gracias a todos y a todas. Gracias, Katia Itzel García Mendoza. Un gusto haberte visto este día y haber contado con tu participación. Muchas gracias y muchas felicidades por todo lo que estás logrando dentro del mundo del arbitraje. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y les mando un fuerte abrazo. Siempre Puma. Horacio Carrasco, muchas gracias también. Tu micrófono, Horacio. Sí, en estos momentos de confinamiento, de pandemia, solo recuerden que la mejor forma de vivir es con asertividad. Disfruten la vida sana, distancia. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Y finalmente, Luis de Buen, muchísimas gracias también por tu aportación desde la trinchera de Pumitas y del Club Universidad Nacional. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Me da mucho gusto compartir estos espacios, gente como usted, gente de fútbol que conozco a la mayoría de hace muchos años. Deseo que los equipos representativos sigan teniendo éxitos. Sé que han tenido campeonatos recientes y Pumitas pueda seguir siendo un semillero para la formación de gente, gente de bien, como el caso de Katia, como el caso de los que han pasado por ahí. Y muchos de los jugadores que van a formar parte de los equipos representativos. Gracias a nuestro querido NAM y que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis Bolaños. Un placer. Muchísimas gracias, Rodrigo. Soy Rodrigo de Buen y les dejo abierta la invitación para que dentro de ocho días en la misma hora y por la misma plataforma nos siga en esta serie que prepara la Dirección General del Deporte Universitario de Aprende un Deporte. El día de hoy abrimos con fútbol mañana, mañana en punto de las 10 de la mañana con el tema de fútbol ya dentro del ámbito de la universidad. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias.